¿Qué es la Iglesia de la República Dominicana? Queridos hermanos y hermanas, queremos hacerles partícipes de una hermosísima experiencia que hemos tenido este lunes pasado en la Iglesia de la República Dominicana. Lugar, Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. ¿Cuántos años de servicios se han llevado a cabo en este Seminario Mayor, Pontificio Santo Tomás de Aquino, con la presencia de comunidades religiosas de diferentes carismas? En los últimos años del siglo pasado, todo el servicio de los padres jesuitas y luego los sacerdotes diocesanos procedentes de diferentes diócesis de nuestra República Dominicana como equipo formador de los candidatos al sacerdocio de nuestro país. Y al hablarles de este acontecimiento en el contexto de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, ya es una tradición que el día 28 de enero haya un encuentro en el mismo Seminario Pontificio Santo Tomás entre obispos, sacerdotes procedentes de las diferentes diócesis del país y que han sido formados en este seminario y por supuesto con todos los seminaristas, filósofos y teólogos del país para en ese día tener un día de fiesta alrededor del patrón. Y es una fiesta que gira alrededor de una buena reflexión, que en este caso el inicio ha sido un testimonio procedente de los mismos que han sido ordenados sacerdotes en el Seminario Pontificio. Y ese testimonio pues habla de lo que realmente es el inicio, el camino, la meta y luego toda la madurez de un hombre que ha encontrado el camino de Jesús ha querido como María decirle que sí y también nos da a conocer todas las situaciones difíciles y otras también muy alegres dentro de su proceso vocacional y dentro de su vida ministerial. Qué bueno contar con testimonios que siempre hablan mejor que las palabras. Y también en este día de celebración pues tenemos una gran y solemnísima celebración eucarística que es como el centro del encuentro y en esa celebración ha presidido el Obispo Auxiliar de Santiago, Monseñor Tomás Di Plán. Con una homilía preciosísima que ustedes van a disfrutar y con una solemnidad vivida entre los obispos sacerdotes y los candidatos que se están formando para servirle a esta iglesia en todos los espacios de las doce diócesis de nuestro país. Naturalmente algo festivo constituye también el agape, el compartir, el almuerzo que es signo de comunión, signo de unión y también signo de intercambio en la alegría de todo lo que ha sido un caminar de vida vocacional hoy día celebrada en el Ministerio de Servicio Sacerdotal. Es que realmente el sacerdocio es un don de Dios y al mismo tiempo una gracia verdaderamente gratuita del Señor para algunos para vivirse en el servicio con alegría, con entusiasmo, con nuevas esperanzas y compartiendo todo lo que es la presencia de Jesús a través de la evangelización en el corazón de nuestro pueblo, de nuestra familia y muy específicamente de nuestra juventud. ¡Disfrútenlo! Bien, yo soy Padre Cristóbal Pelén, reinoso, de un campo de Cotuí que se llama Zambrana abajo del Cotorro de Cotuí, provincia de San Geramilas. Es un lugar tan hermoso que suscita emociones, hasta ustedes se tienen. Más que una historia jocosa, quiero contar algo de mi vivencia, de mi inicio de mi vida sacerdotal cuando entré al seminario, porque así lo considero. En los 30 primeros días de mi vida en el seminario, el Señor me dio como la clave para mis 30 primeros años de mi vida sacerdotal. Por ser de un campo de Cotuí, muy atrasado, estudié por Radio Santa María, de cuarto de primaria a octavo. Como no tenía los recursos ni la facilidad de estudiar en liceo ni colegio, tuve que seguir estudiando por correspondencia a distancia hasta tercero de lo achillerato. Entré al seminario y en ese primer mes, como no tenía hábito de estudio, la pasé muy difícil, pero gracias a Dios perseveré el primer mes. Lo que más me llamó la atención y como Dios me agotinó más fue en dos detalles. En el primer viaje de visita familiar, yo tenía dos pesos para ir a visitar a mi familia. Y un joven compañero, seminarista, no tenía su pasaje. Y lo vi que estaba llorando. Y de un susto le di los dos pesos y se fue. Entonces, quien quedó llorando, fui yo porque no tenía tiempo. Treinta minutos después, llega el ex sacerdote Toño, Reynoso. Y me dice, Cristobita, ¿por qué tienes los ojos rojos? Digo, que no tengo el pasaje. Y me dio veinte pesos. En treinta minutos me gané dieciocho. La primera lección estuvo en que cuando doy lo poco, el Señor me lo multiplica. La primera lección. Me voy para mi casa, ya es un hombre con dinero. Llego a mi casa dándole dinero a los hermanos y a mamá también. Como era domingo, en ese campo, no iban las camionetas a conchar, como decimos por allá. Tuve que bajar a nueve kilómetros a caballo, hasta donde había carretera. Y bajé a Cotuí y llegué a las siete de la noche. Entonces, ya no había los carros públicos que bajaban a La Vega, en esa ruta. Y me dicen, para llevarlo a La Vega a usted solo, le cobramos diez pesos. Yo solo tenía ocho, porque lo había agregado a mis hermanos, lo había distribuido. Y yo, pero la Vega es su Aimín, me fui a pie. Le di para allá. De siete de la noche a tres y media de la mañana, caminando a pie. Cuando llego al seminario, todo está tranquilo, todo está trancado. La bandera está pegada a la marquesina, tiré mi bultico, me subí por la bandera y me metí por una puerta que había abierta y me acosté. Como a la hora, toca la campana para que me levante. Me levanté y noté que ya los pies me estaban muy cansados. Solo tuve la alternativa. Y como el camino era muy largo, me quité los zapatos, porque los pies eran más fuertes que la suela de los zapatos. Volví, me puse mi zapatito y le di para el cero. Lo hice y me quedó la gran lección. La responsabilidad de los compromisos hay que respetarlo siempre. Me desafié a mí mismo, desafié la distancia, desafié mi pobreza y llegué a ser sacerdote. La otra lección que aprendí es que uno no debe apegarse a cosas materiales, porque a la medida que tú cierras los puños con pequeñas cosas, pierdes la gran oportunidad de que el Señor te la llene con su gracia. Así es que voy a cumplir 30 años de vida sacerdotal feliz y contento. Como decía, agradecemos a Dios el hecho de encontrarnos aquí. Sacerdotes que vienen de diferentes puntos del país, de diferentes diócesis del país. Y para nosotros este lugar tiene un significado muy particular, porque pasamos gran parte de nosotros, o casi todos, una parte de nuestra juventud. Quizás uno de los momentos más bonitos de nuestras vidas, porque la primera juventud o parte de la juventud la vivimos aquí, las experiencias agradables, las crisis, las preocupaciones, las tensiones. Vivimos todas esas experiencias en este espacio. Y cuando volvemos acá, a nuestra casa, a nuestro lugar, uno nuevamente vuelve como al amor primero. Se siente identificado y fortalecido e identificado con lo que está viviendo. Lo mismo, me imagino, los seminaristas esperan este día, o desean que este día también llegue, por el encuentro con los sacerdotes que vienen de sus comunidades o de sus diócesis, los obispos. En aquel tiempo uno lo disfrutaba bastante, uno deseaba este momento, se reunía y compartía, celebraba, aunque tenía que trabajar muchísimo, preparando todo el ambiente. Pero, uno disfrutaba bastante, porque era un encuentro sumamente importante. Por eso, en este momento, no quiero hacer una homilía con el rigor que lleva, sencillamente algunos puntos de reflexión. Simple, sencillo, porque hemos hablado, hemos compartido, y hemos escuchado ya experiencias de algunos sacerdotes. Y quiero enfocar la reflexión o las reflexiones en algunos puntos. Yo, particularmente, he ido viviendo la experiencia del acompañamiento del clero, de los sacerdotes, en los años de seminario, en la formación, en el seminario, todos los años que me tocaron, más ahora, en la experiencia del acompañamiento en la pastoral sacerdotal. Me ha marcado mucho, y para mí, en la experiencia que he ido viviendo, me he dado cuenta de cosas que nosotros no debemos de cuidar, sobre todo en nuestra vida sacerdotal, y no solamente en la nuestra, sino en la de los demás. Porque es algo muy importante, el apoyo, el acompañamiento, el tener en cuenta a los demás. Y los seminaristas que se están formando, también, para que vayan mirando hacia el futuro, vayan entendiendo cómo vivir el ministerio, de una manera fraternal. Y decía que quiero mirar solamente algunos puntos de la vida sacerdotal, de nuestro ministerio, de nuestra misión en la iglesia. Y al inicio del encuentro, comenzaban con una oración que, más o menos, va por ahí lo que yo he ido pensando. Y pensaban en la realidad de los sacerdotes ya mayores, o ancianos, o retirados. Todavía nuestra iglesia dominicana tiene muchos sacerdotes jóvenes, y hay diócesis que son mayoritariamente jóvenes. Hay otras que no, que ya se nota que van envejeciendo, y va sintiéndose la necesidad de cómo acompañar a esos hermanos que van envejeciendo. Por eso hay muchos que ya se han retirado, muchos ya mayores, y por eso el reconocimiento y el respeto a estos hermanos que gastaron su vida, su juventud, su tiempo, su energía, sirviendo al Señor, a la iglesia. Y me llama mucho la atención siempre cuando el Papa Francisco habla, y él insiste mucho, y recuerdo en el sínodo de la juventud, el Papa insistía con los jóvenes, cómo hacer el enlace entre los jóvenes y los mayores. Y más todavía, él lo provocó tanto que hasta un encuentro hubo entre los jóvenes que estaban participando en el sínodo, y un grupo de hombres y mujeres mayores, para compartir experiencias. Y el mismo Papa compartiendo las experiencias. Y él hablaba de que los jóvenes deben portar, llevar los sueños de los mayores, de los ancianos. Y me llamaba mucho la atención, me llamó mucho la atención una pintura que ahí mismo presentaron en ese evento, un monje joven llevando sobre su espalda a un monje anciano, portando el sueño del anciano, portando el sueño del otro. En nuestra iglesia debemos también asumir como esa tarea de ser los portadores. No solamente que aquel terminó, que aquel llegó ya a su etapa final, sino que nosotros continuamos la misión que éste comenzó. Portamos, llevamos adelante, e incluso ayudaría mucho más a asumir la vejez luego que nos toque a nosotros. Porque muchas veces da miedo, y los sacerdotes entre nosotros, da miedo llegar a la vejez. Porque ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? No es para que se asusten los seminaristas, pero podemos pensar ¿qué? Pero nosotros, los que están más jóvenes, los que estamos un poquito más jóvenes, pensar en aquel que ya llegó a una etapa de su vida que necesita descanso, necesita dedicar su vida a otra cosa, portar el sueño de los mayores. Pensaba también en aquellos que han ido enfermando. Y uno ha ido viviendo la experiencia, particularmente, me ha tocado vivir varias experiencias de sacerdotes que han ido enfermando. Y me preocupa de algo, me preocupa algo, y es que nuestra vida es muy agitada. Vamos tan rápido, que es como una carrera en la que el que se cansó, se quedó. Y puede quedarse uno en el camino, y uno olvidarse de que ese se cansó. Y es una realidad humana. Y no hay que llegar a viejo, no hay que estar con muchos años encima, uno puede enfermar joven, puede venir una situación. Y por eso, hay que crear en nosotros una conciencia de solidaridad. Solidaridad con el otro. Aunque se haya quedado detrás, aunque se haya cansado, su salud no se lo ha permitido, nosotros estamos contigo. Es caminar con el otro. Y en eso nosotros no debemos descuidarnos como sacerdotes, y como iglesia dominicana, pensar en el otro. Por eso mi inquietud y mi preocupación también como sacerdote, como obispo, nuestras casas sacerdotales, que nadie ande deambulando cuando enfermo, que nadie quede al intemperie cuando llegue a cierta edad, o cuando enfermo. Que tú, tenga y yo tengamos un espacio en donde podamos sentirlo dignamente bien, nos sintamos acompañados. Porque cuando uno enferma, quizá la situación no es tan fácil. Alguien que estuvo tan activo, tan ocupado, tan atreado, con tantos problemas, y tantos quehaceres, y fácilmente va quedando en el anonimato. ¿Cuántos compañeros han ido quedando por ahí en el anonimato? Piensa. Hay que pensar en la solidaridad, fortalecer la solidaridad como iglesia, como clero, como diócesis. No pensar solamente en mí ahora que estoy joven, que estoy fuerte, que estoy en salud y que estoy con toda vitalidad y con muchísima gente en mi entorno. Hay momentos que cuando enferman, poco a poco todo el mundo desaparece y te quedas solo. y en esto no puede faltar la solidaridad de los hermanos, de aquellos que han iniciado un camino junto, el camino de Cristo. Y eso también en aquellos que pasan por situaciones y todos pasamos por situaciones, todos vivimos experiencias, realidades, a veces de crisis. Se van perdiendo las motivaciones, se va perdiendo el entusiasmo, se va perdiendo la alegría y en eso nosotros tenemos parte de nuestro compromiso. Que un hermano no pierda la alegría, no pierda la motivación, no pierda el entusiasmo. Que nosotros le ayudemos a levantarse, a vivir con alegría, a vivir con gozo, a vivir con entusiasmo su vocación, su ser sacerdote. Es también parte de nuestra misión y por eso es una pastoral vocacional con aquel hermano o aquel compañero que por alguna circunstancia de la vida ha perdido poco a poco las ilusiones sacerdotales. Es como ayudar también y sentirme comprometido con ese hermano que está en un camino y de fe en un camino vocacional, una experiencia igual que yo, ayudarlo también a vivir esta experiencia, pero siempre solidariamente, siempre preocupado y responsable del otro y ayudar al otro en este camino. Que ninguno se quede en el camino por falta de mi apoyo y mi responsabilidad para con él y su vocación. Gracias a Dios hay muchos gestos de apoyo, de cercanía de muchos hermanos, pero también es importante seguir fortaleciendo y pienso también en las vocaciones, las vocaciones a la vida sacerdotal. Estamos celebrando este encuentro del clero, este encuentro sacerdotal con los seminaristas. Tenemos una gran responsabilidad de que aumenten las vocaciones. Si nosotros no mostramos el entusiasmo, el ardor, la alegría, la motivación, no saldrán vocaciones. Necesitamos así que todos nos comprometamos como sacerdotes a que surjan más vocaciones, a que perseveren más las vocaciones, pero es una misión de todos, de todos, de cada uno de nosotros como sacerdotes. de ahí la iluminación que nos da la palabra que hemos proclamado, hemos escuchado en los textos del libro de la sabiduría que nos habla de dos virtudes que nos ayudan a entender mucho mejor nuestra vida sacerdotal en la vejez, en la crisis, en la enfermedad o en la promoción vocacional, la sabiduría y la prudencia. La sabiduría y la prudencia. ¿Y cómo entonces entender esa sabiduría que nosotros tanto predicamos, anunciamos y que meditamos cuando leemos la palabra de Dios? No la sabiduría que se confunde con la astucia o la habilidad para conseguir, para alcanzar, para mostrar capacidades. No la sabiduría que nosotros como sacerdotes debemos aspirar o buscar como un don del Espíritu es para poder entrar en el misterio de Dios. Poder descubrir la riqueza, la belleza, la grandeza de mi vocación y por eso cuando yo descubro como un don de Dios sabiamente ese don que Dios me ha regalado entonces yo valoraré el sacerdocio del otro, valoraré mi sacerdocio y mi vocación. y hay que tener mucho cuidado porque estamos yéndonos por la sabiduría que se basa en la lógica humana donde la justifico o donde hago la cosa que me conviene o donde me acomodo a lo que venga. Es una sabiduría pura de la lógica humana no de la lógica divina y un sacerdote un sacerdote debe entrar en la lógica de la sabiduría divina de cómo entrar en el misterio de Dios y cómo descubrir la belleza de la vocación esa vocación ese don que Dios nos ha regalado saberlo descubrir si no nos acostumbraríamos a ser sacerdote y a mirarnos como sacerdote y mirar lo común del sacerdote sin llegar más allá de lo que es en sí la vocación sacerdotal es una sabiduría divina y nosotros nos podríamos acostumbrar con todo lo que hemos estudiado en filosofía y todo lo que hemos aprendido y leído y escuchado por ahí acostumbrarnos a entender el sacerdote como una vocación y más nada está ahí y punto sin hacer el ejercicio diario de descubrir que ese don que Dios nos ha regalado es un tesoro una riqueza pero hay que tener la sabiduría no para vivir en la lógica del mundo sino para vivir en la lógica de Dios y saberlo entender de esa manera por eso la prudencia nos da la otra forma de entender y vivir el sacerdocio ser sacerdote y la prudencia me indica que yo debo identificarme con lo que yo soy sacerdote eso es prudente lo otro cuando uno es sacerdote y tiene la mente y tiene el pensamiento en el mundo es como diría San Pablo en la lectura es un necio y uno cree que es inteligente y hábil y los demás diciendo de polo bajo eso es un necio porque no vive auténticamente su sacerdocio eso es prudencia tu saber que tu eres sacerdote y vivir en tu sacerdote su sacerdocio con autenticidad con coherencia entonces eso dirán nos dirán por ahí es un hombre prudente que sabe lo que está y vive plenamente en lo que está porque es la prudencia no caigamos en la necedad como dice San Pablo los griegos se crean muy sabios y en su tanta sabiduría caen en la necedad nos puede pasar a nosotros podríamos creernos muy sabios muy hábiles muy inteligentes y poder caer y caer también en la necedad sin darnos cuenta lo de fuera si se dan cuenta porque ellos lo están viviendo y se dan cuenta que tu no vives como debes ser porque ellos viven otra vida y tu no vives la tuya como sacerdote ser prudente por eso el evangelio nos dice sencillamente una frase una idea la humildad y cuando uno vive entonces su vocación desde la sabiduría divina su sacerdocio desde la sabiduría divina su sacerdocio desde la prudencia entonces la humildad nos ayudará a entender nuestro compromiso y nuestra misión es muy importante que en esto todos nosotros sacerdotes seminaristas y obispos pensemos en nuestro compromiso en nuestra vida y en nuestro ministerio y en este encuentro que no solamente venimos a celebrar sino también a reflexionar reflexionemos sobre nuestro ministerio nuestra vocación nuestra tarea nuestro compromiso nuestra responsabilidad como iglesia y como consagrados que el Señor nos conceda la gracia de la fidelidad y la perseverancia que así sea como una mujer que salga la gracia y la esperanza que así sea y la esperanza de la vida que así sea